Y nuevamente, los mágicos de amor y los placenteros Para pico sea y costa la vida la andenare y meita voce ni de Ese corazón mi con profunda herida aquejada pago hay cocer a ser Ajen du baisa sedereñe ero ajen du baisa de pucallave Ese taro baite un pesa ya veron daro pucallave a reconocer Música 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 Oye, un diente, coña, mi amigo, andalo, puja, cae, a me conocer